Hola, hola amigos de Paislo y de todas nuestras plataformas asociadas, soy Rocío Gambra y esto es su nuevo Política Podcast. Lunes 3 de octubre. Alicia Esprina, ¿cómo estás tú? Bien, hoy octubre, 8, octavo mes del año, no el décimo, lo que pasa es que en el calendario romano eran 10 y este era el octavo, ya, por eso se llama octubre. Rodrigo Carrasco, ¿cómo estás tú? Bien, estré medio confundido con eso de mes 8, pero ahora entendí. No, todo bien, creo que estamos en una etapa del año que es bien importante, además, como dicen en mis familias, el mes de los cumpleaños, porque no sé por qué no obtuve el mes cumpleaños. Yo quiero dejar una propuesta por si alguien la quiere tomar, podríamos tener 13 meses de 28 días, que son los ciclos lunares, y nos da 364, nos sobra un día que no es de ningún mes, sería mucho más ordenadito a mí que me gustan las cosas cuadradas, pero bueno. ¿Y qué hacemos con ese día extra? Carrete. Feriado total, no solo bancario. Hay que hacer como que no existe. Claro, eso. Podría ser, se lo vamos a dejar planteado ahí a nuestros auditores que nos digan si les parecería tener 13 meses de 28 días. Oye, eh, lunes de CAEM. Ahora ya no, el tema, no, no tiene tanta relevancia como la tenía antes el tema de la nueva constitución. Recordemos siempre estábamos, ¿qué número estaba para arriba y para abajo? Ahora se toma la palestra en general a CAEM, el presidente. Y hay varias noticias y varios medios que lo consagran ya, que al parecer septiembre sería el peor mes del presidente Boric, ya que tiene un cincuenta y nueve por ciento de desaprobación. ¿Lo leyeron? ¿Vieron la CAEM? Sí, lo leímos. A ver, las cifras dicen, la aprobación está en treinta y cinco puntos, bajó cuatro, es significativo, y la desaprobación está en cincuenta y nueve, subió tres. Yo creo que también un salto, bueno, que si bien es cierto está dentro del margen, pero igual es como significativo. Y efectivamente si uno promedia, porque la encuesta académica es semanal, pero si uno promedia todos los meses, todos los septiembres, todos los agostos, todos los julios, así, efectivamente este mes es el que tiene peor combinación. Una aprobación baja y una desaprobación alta, por lo tanto sí efectivamente podríamos decir que es el peor mes. Claro, te da septiembre cincuenta y siete por ciento de esa aprobación, treinta y siete por ciento de aprobación. En todo caso, agosto tenía cincuenta y seis nomás, ¿no? Es como que hay un grasa. Y julio también cincuenta y siete, con treinta y ocho. De hecho, si uno mira esa cifra, desde abril hacia acá, está bastante pegada la aprobación, pero la desaprobación va un poquito en aumento. Sí, mi lectura más política es que yo creo que el presidente podría sacar algunas cuentas alegres de estos resultados, porque después de haber sido el abanderado de la prueba y la pérdida estrepitosa en esa elección, le pudo haber pegado mucho más fuerte. Yo creo que la verdad que no le pegó tan fuerte y supo salirse rápidamente de la derrota. Se la sacudió, digamos, yo creo que bastante bien dentro de lo que es una derrota tan grande. Entonces, mantener parejo nivel desde antes del plebiscito de salida hasta hoy, yo creo que en alguna medida también hay que leerlo como un logro político, un logro comunicacional, tal vez, no lo sé. O coyuntural, puede que haya tenido algunas cosas que finalmente lo hayan blindado o hayan desviado un poco el tema. Pero recordemos que él fue el guaripola de la campaña de la prueba y tenía el gobierno en campaña durante varios meses. Entonces, en ese sentido, yo leo que no es tan mala encuesta para él. La otra forma de leerlo es que desde abril hacia acá ya estaba sellada la suerte de la Constitución nomás. Y que no despegó nunca. Sí, pero él podría haber pagado más platos rotos, de lo que ocurrió en su sector. Y yo creo que no los está pagando. Es que quizá la Constitución pagó los platos rotos. Es otra manera de verlo. O los constituyentes. Claro. Sí, también. Los chivos expiatorios se fueron para allá, quizás, dicen ustedes. Oye, yo estaba mirando cómo le había ido en el primer año del segundo periodo a la presidenta Bachelet y al presidente Piñera. Y ellos ambos durante todo el primer periodo se mantuvieron ahí. O sea, la presidenta hasta esta fecha tenía 49. Después bajó a 37, 39, 35, 42. O sea, y cierra el año con un 31. Y el presidente Piñera el primer año también cierra con un 37. Pero, claro, se mantenía ahí 38, llega a 44, 37, por ahí andaba. Pero acá como que se ha mantenido parejito entre los 40, 30 y algo. Y después Piñera obviamente cae y llega a niveles de 9, 11. Yo creo que ese es como terrible. Y de ahí cierra su campaña con un 29. Ahora, ojo, porque el 18 de marzo, esto es interesante. Ah, no, no, mentira. Miento, porque este 24 con el que cierra Piñera parte Boric con un 50. Ese 50 es de Boric y no de Piñera. Así que, en fin. Hay un cuadrito que desglosa en cuatro opciones. Me gusta, no me gusta el presidente. Y si hace un buen gobierno, un mal gobierno. Y a mí me llama la atención que un 50% de las personas dicen que no le gusta el presidente y ha hecho un mal gobierno. Eso es bastante lapidario. Difícil de remontar ese número. Ahora, me gustaría ampliar un poco la mirada, porque aquí estamos hablando de una encuesta semanal bajo una metodología, pero a la luz de lo que ha ocurrido con otras encuestas en nuestro país y también con el proceso de primera vuelta que vivió Brasil este fin de semana, donde las encuestas, sobre todo desde el punto de vista del resultado de Bolsonaro, que es el presidente que va a la reelección, no se dieron como estaban planificadas. Y yo creo que en alguna medida, y esto lo leí, no es que se me ocurre a mí, digamos, hay algo que se ha denominado el voto avergonzado, o ese voto como medio de soslayo, lo leo yo, en el sentido de no decirle al encuestador o a la pregunta directa lo que uno va a votar o lo que uno realmente piensa en cuanto a esa respuesta. ¿Y cuál es mi interpretación? Que hoy día la gente ya no cree en esta cosa de protección de los datos o del verdadero anonimato de la encuesta. Estamos muy permeados por redes sociales, georreferenciados, nos metemos, no sé, a muchos nos ha pasado que tenemos una conversación, una búsqueda, inmediatamente nos empiezan a aparecer esos temas en las redes sociales a las que estamos adscritos. Entonces, cuando vienen a uno a preguntarle un resultado potencial en un futuro eleccionario, sobre todo, o alguna opinión más política, la gente tiende, tal vez, o algún sector, o algún perfil de personas tiende a ocultar esa respuesta. Y eso tiende a sesgar el resultado de las encuestas. Entonces, yo creo que los encuestadores van a tener que buscar nuevas metodologías que puedan como zafar de esa realidad de sesgo que están viviendo. Es súper interesante eso, Rodrigo, de hasta qué punto uno se atreve a decir lo que piensa cuando la tribu te dice que lo correcto es ir para el otro lado. Como que de repente siento que hubo un momento, no sé si coincidió con el octubrismo, o ya venía un poco de antes, en donde si tú andas en bicicleta, tienes más puntos morales, si eres vegano, ni te digo. O sea, eres como que vas subiendo la escala de valoración, y si tú dices, chuta, yo hasta me siento culpable de usar el auto de repente, porque estoy como, no sé, pues soy una persona mala. Entonces, hay muchas conductas que uno dice, mejor ni lo digo, porque si lo digo, van a ser pebres. Va aún, si es que lo llegan a publicar en una red social, va a ser una capotera enorme. Entonces, efectivamente, uno se queda callado con su opinión, y llega el minuto de una votación más bien anónima, como son las elecciones, y tú eres capaz de expresarla. ¿Qué tanto hay de eso en la sociedad, me pregunto yo, cuando tenemos las redes tan cejadas, tan cejadas, y creemos que lo que aparece en la red es lo que opina la mayoría, y nos damos cuenta de que no es así. Oye, dentro de eso, y ya que conversan del tema de las encuestas, había una que no era una encuesta, y que era un modelo, un modelo predictivo que se había tomado en las anteriores, y que fue con el apruebo y rechazo. Y en este caso, según lo que consumían las personas de internet, o sea, dónde te metías, cuánto tiempo pasabas, etc., decía que iba a ganar el apruebo, por un bastante amplio margen. Entonces, interesante lo que señalas, y me lo recordó ahora Alicia, donde tú dices, las redes sociales te dicen una cosa, pero lo que piensan las personas eventualmente, y con lo que terminan decidiendo, es otra. Y lo que te muestran las urnas es otra cosa. Pero ahí, Rocío, yo creo que hay dos cosas. Primero, que es muy factible tener malos modelos, sobre todo que estamos comenzando en esta época, o esta era, llamémosle, de predecir a través de redes sociales. Y el segundo gran sesgo que hay en redes sociales es que hay mucho pago. Es decir, hay muchas entidades, empresas, personas, organizaciones, manos negras, como queramos llamarle, organizaciones de otros mundos, incluso algunos creen, que pagan y manipulan las redes sociales. Entonces, eso muchas veces para poder generar modelos matemáticos, a ver, yo soy ingeniero, creo en las matemáticas, pero creo que también existen muchas veces modelos errados, y en el caso de las redes sociales, además de tener un modelo que es difícil pegarle al principio, tenemos este sesgo, o este efecto, de poder pagar y realmente generar motores teledirigidos. Sí, pero en ese sentido, estos modelos que se habían ocupado ahora, se habían ocupado también para la elección de Boric, y la primera y segunda vuelta, como elecciones anteriores, ya habían estado en línea con las encuestas de opinión también, que habían estado bastante cercanas y certeras en los resultados, por lo menos en las tendencias. Y esta era la primera vez que ese modelo se separaba de la encuesta de opinión, por eso era tan interesante. Pero mira, si es el mismo modelo, ya tienes una diferencia fundamental en que ahora teníamos voto obligatorio, a partir de hablando de algo. Segundo, si lo usaron en la primera vuelta, ya tienes un multicandidato, en cambio acá teníamos algo binario, que podría ser equivalente a la segunda vuelta. Claro. Cosas de ese tipo. Yo, ustedes saben, estoy estudiando, y dentro de las cosas que nos dicen, que cuando tú quieres conocer a tus clientes, no les tienes que preguntar, los tienes que observar. Porque todas las personas queremos ser mucho más, con características mucho más elevadas que lo que realmente somos. Entonces, cuando nos preguntan, por ejemplo, si usted prefiere ver la teleserie, o prefiere ver la filarmónica en la tele, no, la filarmónica, por supuesto, el contenido cultural, qué sé yo, y eso es lo que tú respondes. Pero cuando tú vas al rating, resulta que no es así, es lo otro. Entonces, es mucho mejor observar las conductas. Así que yo creo que ahora, bueno, como tenemos tanta información, obviamente nuestros modelos de predicción van a cambiar. Vamos a empezar, no a preguntar, vamos a empezar a mirar. Por ejemplo, cuando tú dices, somos un país súper generoso, y la cosa común, y la cosa colectiva, pero después te preguntan, y si tú recibes plata, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, la pongo, la invierto, la pongo en un fondo para mí, la guardo en no sé dónde. Entonces, al final, en nuestra conducta, la verdad, no somos tan ni generosos, ni cooperadores, ni colectivos, cómo aspiramos a ser, o cómo declaramos ser. Así que es muy interesante el mundo de las encuestas de ahora en adelante. Y ahí yo creo que también es súper valioso poder recoger la observación desinteresada de terceros. Hay muchos ojos que a veces pueden darnos luces de cosas que nosotros no vamos a ver, porque tenemos una apreciación insesgada de la realidad si estamos inmersas en ella. Y quiero poner un ejemplo, no sé, yo tengo amigos que viven aquí, al otro lado de la cordillera, que venían frecuentemente hasta antes de la pandemia, y bueno, lograron venir ahora, post-pandemia, en esta época, y me hicieron un comentario que me llamó la atención, me dijo, de todas las veces que veníamos en esta época, nunca había visto tantas banderas chilenas como ahora. Así como tanto fervor. Y eso yo creo que, claro, se debe a que tuvimos un septiembre especial, que tuvimos un septiembre que también vuelve a haber una primavera más libre, sin la pandemia, bueno, obviamente después de un proceso político también, pero es increíble lo que ha hecho el efecto también del no uso de mascarillas, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos afectan socio-colectivamente, y a veces no nos damos cuenta porque estamos adentro. Oye, sí, eso de las mascarillas, tremendo que se acabó, que ya no tenemos que usar mascarillas es como extraño. Hay personas que todavía es como, voy, no voy, me lo pongo, no me lo pongo, o cierta seguridad de la mascarilla. Hoy día fue como, salí a cara a la mañana a dejar y fue como, oh, no tengo la mascarilla para esconderme atrás. Pero bueno. Volvió el ruch. Sí. Sí, lo teníamos tan escondido. Sí, yo también salí el sábado, y fue súper rico estar en un lugar público sin mascarillas. Otra cosa. Pero bueno, oye, volvamos entonces a la encuesta, no nos desatemos de ahí, y vamos al otro punto que traía esta encuesta, que era bien interesante, que por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención, y es cómo cambia la opinión pública de un año a otro, efectivamente. ¿Y a qué voy? Porque una de las partes era la reforma de pensiones, y la primera pregunta era la propiedad de los fondos de pensión. La pregunta decía, ¿de quién crees que es la propiedad de los ahorros que se acumula en tú o las cuentas de AFP? Y sabes que en diciembre del 2021, el 82% creía que eran de las personas que cotizan en la AFP. A septiembre del 2022 es un 66%. Y eso me llamó muchísimo la atención a qué se debió ese cambio tan drástico. Y no creo que sea un tema que la gente no quiere responder. ¿Y es la misma pregunta y la misma metodología? Yo me imagino que sí, porque en la misma encuesta, dice, en 100% de cada medición se completa con la alternativa, otros no sé y no quiero responder. Pero... Es muy curioso ese número, porque tres años atrás, octubre de 2019, es el mismo número que hoy. Y entre medio transitamos por un número muy extraño, con un pic en julio del 2020, en donde el 86% de las personas creían que eran suyos. Pero es lógico, si son de las personas, no sé por qué se le puede ocurrir que no son de las personas, están en una cuenta de las personas. Y la gente que cree que son de la AFP ha transitado desde un 36% a un 8%. O sea, demasiada variabilidad. O sea, yo no sé si no sabemos efectivamente cómo funciona esto. Estamos bombardeados por mensajes del minuto, la verdad. Yo no me explico esto de verdad. No entiendo. No han cambiado las reglas de la AFP. Yo creo que justamente lo que acabas de decir, es que no sabemos en el grueso cómo funciona, incluyo, y tampoco nos interesa a veces mucho y tenemos esta permeabilidad a lo que va ocurriendo, a lo que se va escuchando, a lo que se va leyendo así instantáneamente y probablemente en redes sociales. Y eso tiene mucho sesgo político. Yo creo que una... Mira, yo soy bastante, digamos, confío y creo en el sistema de capitalización individual. Creo que es una política que genera ingresos, que genera recursos, que genera ahorro verdadero y todo. Pero si hay algo que yo le critico a la AFP es que ha sido una política pública de borregos. Es decir, que no le explica a las personas o más bien enreda y se preocupa poco de cómo explicar del verdadero fondo, del fondo del asunto, para frenar el fondo de pensiones, de cómo es realmente y funciona el sistema. Entonces, no hay esto como de AFP en simple o ahorro o capitalización individual en simple. Siempre es medio complicado y la gente al final no se quiere meter en eso porque también siente que es algo que no ve, como que es plata que no pasa, así pasa por el lado. Y la verdad es que finalmente podemos tener tremendos problemas como sociedad si no nos enteramos y si no sabemos maximizar ese beneficio o esa metodología de ahorro. Yo creo que va por ahí también porque cuando empezaron a tomar esta medición que fue en octubre del 2019, estaban un 65% y los PICs están en los momentos en que se estaban conversando los retiros de los fondos. O sea, cuando estaba en la conversación, en la palestra, todo el tema de quiénes son, de dónde van. Ahora, mi tema es, ¿cómo se olvidan de un año u otro conversaciones que tuvimos antes? ¿Todo el rato hay que estarlo recordando? En línea con lo que dice Rodrigo, yo creo que el pecado, no sé si el pecado de la AFP es no informar bien, pero también hay otro que es que estamos obligados. Porque si vamos a la lámina que dice usted preferiría que el porcentaje sea administrado por, o sea, las cotizaciones sean administradas por, la mayoría de la gente quiere que las personas puedan elegir. Si es que van a una institución estatal o van a una AFP. Y yo creo que si uno libera eso y cada cual elige, se van a validar. Se van a validar las AFP porque en este minuto uno las siente forzadas, estamos obligados, no podemos escapar y cualquier cosa que uno lo obliga uno la siente como que hay una pequeña trampa detrás. Mira, eso es parte de lo que yo digo de la política de borrego, que al final te obligan a seguir, claro, exactamente, tienes toda la razón. Sí, sí. Entonces nosotros queremos elegir, en la elección, cada uno verá cuál sistema le renta más, a quién le tiene más confianza, o sea, cuando tú dejas tu plata y te la tienen que entregar en 25 años más, tú tienes que tener muchísima confianza en el ente al que se la estás pasando. Hay un solo problema ahí, Alicia, que yo veo, y es que finalmente cuando pase el tiempo, la dura realidad va a ser que un grupo se tenga que hacer cargo del otro. Es decir, alguna de las dos elecciones no va a dar el mismo resultado y es como si, no sé, voy a inventar, si liberara, por ejemplo, el consumo de droga. Finalmente algunos van a elegir drogarse y otros no, pero cuando esto ya sea un problema de salud pública porque gente se drogó mucho tiempo, te vas a tener que hacer cargo como sociedad de esas personas que están afectadas por la drogadicción. Entonces, lo llevé a un extremo, pero creo que tiene bondades el poder abrir la elección, pero también creo que tiene que tener ciertos límites. O ciertos márgenes. Pero es lo que pasa hoy, porque hoy nos tenemos que hacer cargo de los problemas de tabaquismo, por ejemplo, de personas que fuman sin haber fumado uno nunca o de los problemas derivados de la obesidad, por ejemplo, y son cosas que la sociedad se tiene que hacer cargo. Entonces, este sería uno más, digamos. Entonces, en el fondo hay que decidir si es que vamos a hacer como adultos, tomamos nuestras decisiones, nos vamos por cierto margen o aquí nos hacemos todos cabros chicos y alguien se tiene que hacer cargo de todas las cosas que nosotros vamos a empezar a decidir ahora y que van a tener consecuencias en 20 o 30 años más. Esa es una conversación quizá. Ojo que en la pregunta es ¿Usted quiere que se lo administre el Estado, pero el Estado como un sistema de AFP también? No como no como que fuera un sistema de reparto porque no es lo mismo. Pero es que ¿AFP qué significa? Administrar fondos de pensiones. Pero el tema es si es estatal o si es privado. Yo creo que por ahí va la pregunta porque cuando tú hablas solo por las AFPs te da un 4% privado. Solo por una institución estatal. Pero institución estatal no es lo mismo decir un sistema de reparto. Es como una AFP estatal. Es como el Banco Estado dentro de un sistema de banco. No más. ¿Cachai? Entonces aquí nos está preguntando si usted quiere un sistema de reparto. Es un actor más. Es un actor más y en ese sentido. Tienes toda la razón, Rocío. Nos está preguntando por el sistema. Claro, pero en ese sentido es donde yo digo ahora existen varias AFP también y yo no sé cuánto es lo que uno salta de una AFP a otra. Incluso cuando tú tienes que pagar menos comisión efectivamente. Cuánto es la gente que se pudiese efectivamente cambiar y agarrar todos tus fondos y llevártelo por otro lado y eso actualmente el sistema igual te lo permite. Entonces no estoy tan de acuerdo con no, pero es que por lo mismo o sea, tú ratificas el argumento de que la gente no se hace cargo o sea, teniendo la posibilidad de saltar de fondo en fondo ni siquiera lo hace. Por eso digo yo que es pegarle al sistema porque el sistema no tiene legitimidad y no tiene legitimidad creo yo, me lo pregunto ¿por qué? Porque las rentabilidades no son malas, digámoslo, no son malas es porque estás obligado. En el fondo es eso. No, y es un cacho o sea, yo traté de cambiarme inicialmente y no encontré dónde diablo sacar la clave que viene a cambiarse para allá y para acá y fue como estaba a pesar de que estaba en la especial y fue como ya, si igual tiene buena rentabilidad ¿para qué me voy a meter ahí? Si igual no, cacho de lo que están hablando. Además, tú eres una niña te quedan tantísimos años todavía por delante. Ya, pero estos son los fondos que más te repercuten en el inicial o sea, al final por los que están más O sea, un 1% de diferencia ahora va a significar mucho después, sí. No, y lo peor de ese millón por ejemplo yo saqué mi primer no estaba de acuerdo con los retiros pero bueno, ya lo saqué el primero pero no para gastármelo sino para meterlo en una y compré acciones efectivamente y me fue mal Entonces, como ya me he tirado sin internet y la otra la dejé metí igual. Uno tiene que entender que no puede ser tan arrogante la gente que administra fondos de pensiones son personas que saben son personas expertas en el tema uno cree que no, yo lo voy a hacer mejor bueno, y si lo haces tan bien yo supongo que has agarrado un 10% de tu ingreso y lo has multiplicado mucho más que las FP supongo pues si eres tan capo no, no lo hemos hecho En mi caso así que se la dejo a la FP que siga ahí y cerro el ojo nomás porque entre que sube y que baja y estar mirando eso yo digo ya esa plata no es que te hayan querido decir arrogante Rocío no, yo no le digo yo sé cómo quiero hablar Rocío yo no lo digo en ese sentido lo digo en el sentido de las personas que creen que las FP son lo peor y lo hacen pésimo y ellos lo podrían hacer mejor uno de los grandes liderazgos que hubo hace 3 años 4 era el no más AFP que ya ni me acuerdo quién era pero un par de señores que sabían ese riesgo ese tipo desapareció finalmente no existe digamos en el liderazgo político hoy día pero no más AFP eso era un eslogan ultra corto ultra barato o sea ultra sencillo y con un con un daño tremendo al final del día oye pero no solo eso acuérdate también yo creo que el partido de la gente en muchas de las personas que siguieron en su momento creo que Lorencini era el apellido el de Felice y Forrado que le decía a la gente por agarrar sus fotos y meterlos para allá meterlos para acá y al final hicieron igual la raya para la suma y en la raya para la suma ganaron pero ganaron menos de lo que hubieran hecho si es que se hubieran quedado en el fondo en el que estaban porque las AFP sí tuvieron mejor rentabilidad de lo que tuvieron los otros con el cambio para allá él fue candidato iba a ir de candidato a presidente también no fue candidato porque no pudo ser candidato o sea un tipo que tampoco no prosperó políticamente tampoco ni en lo político ni en lo administrativo de lo político entonces pero pero insisto esta pelea de que si son buenos son malas las AFP no más AFP no más ya pero sabés que abramos la cosa y el que quiera que elija dónde deja su plata y así nadie está obligado yo creo que es lo más salomónico pero pero el tema está en que hay ciertos grupos sobre todo que está ahora en el gobierno que van mucho más por un sistema de reparto que por un sistema de capitalización individual y esa es la discusión más que nada porque cuando tú preguntas claro un 80% dice que no que quiere que te permitan escoger pero insisto no es escoger en un sistema de reparto es escoger en una AFP la pregunta de nuevo está sesgada ¿cachai? pero cuando tú preguntas a dónde quieres que se vaya ese 6% el 6% extra ese 6% la mayoría dice que es a la capitalización individual o sea a su propio fondo y no a un fondo común que sería el símil del sistema de reparto por eso yo digo que hay que abrir y hay que abrirlo hasta ese nivel yo le diría a las personas cuando empiezan a trabajar su primer sueldo usted quiere irse a un sistema de reparto o quiere irse a un sistema de capitalización individual elija y elija y veamos después al cabo del tiempo ¿quién tenía razón? ¿por qué no? me gusta me gusta eso los que quieren reparto tienen que ponerse hoy para los que están jubilando ese es el juego ese es el juego y cuando ellos jubilan los que estén trabajando en ese minuto tienen que financiar la jubilación a ellos sí y yo me animo a decir que en una libertad como la que tú estás planteando Alicia los más jóvenes serían los que menos elegirían el sistema de reparto pero es a los que más es a los que más necesitaría un sistema de reparto exacto entonces por eso digo yo no preguntemos observemos démosle plata a las personas y que cada uno elija y veamos qué pasa y veamos qué pasa de aquí a 30 años porque el tema del sistema de reparto donde los gobiernos hacen cargo necesita igual que las FPA necesitan varios supuestos para que funcionen y uno de esos es que haya más gente trabajando que gente jubilándose entonces cuando llegue el minuto en que haya puros viejitos y haya pocos trabajando esa persona va a trabajar dando la mitad de su sueldo a la persona que está jubilando ya eso no va a funcionar lo mismo en el ahorro si tú ahorras poquitos cuando tengas después de 30 años vas a ir a mirar tu pozo y tu pozo va a tener poquito pero en el sistema estatal tiene otro problema que es que siempre va a haber una emergencia para la cual se requiere echar mano de los fondos va a venir un terremoto va a venir algo y va a ser muy tentador no querer usar esa plata y ese es el problema que de repente no aguanten los 20 25 años sin tocarle sin mirarla y cuando llegue el minuto no se va nomás depende de cómo se construye yo creo que se puede reconstruir algo más linda ahora sí sí pero bueno no sé tengo miedo tengo miedo oye sí pero sí al final es eso yo cuando saqué el mío también fue como estos claramente quieren venir y echar la mano a ese lugar y quieren sacarlo por eso prefiero tenerlo yo guardado bajo mi colchón y aunque me equivoque meterlo yo en mi cuenta entonces sí la tentación es demasiado demasiado grande en un fondo que es muy jugoso sí y cómo seguimos entonces oye hablé un poquito del proceso constituyente que también venían algunas cifras interesantes ya pero quedan dos minutos así que ah entonces lo dejamos para otro día no porque es demasiado largo es un temazo en realidad cómo seguimos lo único que sabemos que se están poniendo de acuerdo en los bordes que le van a poner a los bordes eso ya me yo ya lo encontré demasiado esa es una tremenda discusión y yo creo que la vamos a dejar para otro día y hoy nos quedamos con estos dos tremendos temazos y darle la gracia a todos los que se sumaron a la conversación el día de hoy recordarles que este podcast y otras entrevistas también la pueden buscar en www.paíslobo.cl y los dejamos invitados para el día de mañana en otro Política Podcast chau Rodrigo chau Alicia chau que estén muy bien gusto verla